Vamos con Ferrari. Hace unos días dijeron que ellos esperaban quedar mínimo terceros. Ferrari que hace uno de los cambios de sus pilotos porque ahora estará Carlos Sainz, el español que entra en lugar de Sebastian Vettel y continúan con Charles Leclerc, con la joyita que han estado puliendo durante varios años. Me parece que va a ser una dupla explosiva, una dupla que si Ferrari se los permite, obviamente que el auto les permita luchar, va a dar mucho de qué hablar, pero Juan, no, voy a ir con Cris ahora. No, con Cris, sí, sí, ya hablamos, sí, hablamos mucho, pobre. Cris está hablando mucho. ¿Qué podemos hacer? Se va a ir a escalar, si no hablo. Claro, me voy a ir a preparar un mate o algo mientras hablan ustedes. No, 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 a ver, venga, vamos a replantear esto. Cris, Cris González Rocco, por favor, ¿me podrías decir qué esperas de Ferrari después de ser una tercera posición? Bueno, si el Wi-Fi me lo permite, se los voy a comentar. Me parece que en el mundo de Ferrari hay una renovación espiritual, digamos, con este cambio. Yo estuve viendo por allí que, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales optaron por Carlos Sainz fue tras escuchar todas las comunicaciones de radio entre el piloto español y McLaren a lo largo del año pasado. Y ese feedback que había entre él y el equipo y cómo se trabajaba fue uno de los elementos que inclinaron a Ferrari a optar por los servicios de Sainz, ¿no? Esto es muy importante porque están viendo ahí que hay otro tipo de liderazgo, otro tipo de relación. Ya estaba rota la situación con Vettel, ya no era mismo el ida y vuelta. Y ahora con Sainz ellos saben que esto se puede renovar. Si bien son muy jóvenes, porque es la dupla de pilotos, Diego me va a ayudar, más joven de unos cuantas décadas atrás, ¿no? De fines de los 60, si no me equivoco, que no había una dupla tan joven, un promedio de edad tan bajo en el equipo Ferrari. Un equipo que por lo general era reticente, ¿no? A tener pilotos jóvenes. Siempre buscaba pilotos experimentados. Y bueno, acá lo tiene en esta oportunidad junto a Charles Leclerc en un cambio de aire dentro del equipo. Si bien no cambian algunas fichas que son los que toman las decisiones, en algunas partes sí, pero no en toda la estructura de Ferrari. Pero sí con los pilotos. Ya mostró Leclerc lo que es capaz de hacer. Lo mostró Sainz en otros equipos y se ha que ver si lo puede hacer en Ferrari. Y Ferrari tiene que demostrar que puede salir del pozo en el que está, ¿no? El peor año de los últimos 40 años, el que vivió en 2020. Así que creo que tienen un panorama. Tengo entendido que hay una renovación importante en cuanto al motor, a la unidad de potencia de Ferrari para esta temporada. Es una de las situaciones que seguramente se va a notar con algún cambio. Y en cuanto a lo aerodinámico, evidentemente, a pesar de que hay limitaciones, va a haber un cambio importante. Porque fue lo que los frenó. Ellos esperaban un motor potente que después no lo tuvieron, con un auto muy cargado. Y eso fue lo que tiró al auto para atrás y no lo pudieron solucionar a lo largo del año. Con todo ese conocimiento y con tanta capacidad que hay dentro de Ferrari, creo que esta es una buena oportunidad. Como para decir, bueno, muchachos, nos equivocamos. Pero ahora empezamos a caminar más firme. Eso lo veremos. Diego, ¿qué esperar del piloto de Madrid y el de Mónaco? Bueno, sí, antes lo que decía Cris, es así. Bueno, solamente hay una dupla más joven que la que tendrá Ferrari durante esta temporada que tuvieron en el pasado. Fue durante la mayor parte de la temporada del 68 con Jack Eicks y Chris Amon, que promedian menos de 24 años. Así que, bueno, estamos hablando de una de las duplas, efectivamente, más jóvenes en toda la historia de Ferrari. Pero bueno, estamos hablando de una Fórmula 1 que hoy en día tiene un promedio de edad muy inferior al que se tenía en la década del 60 o el 70. Para mí es muy bueno lo que pasa con Carlos Sainz, llegar en este momento a Ferrari contrario a lo que piensa mucha gente que dice, bueno, pero Sainz cambió McLaren, que va a tener motor Mercedes, por irse a Ferrari después de la peor temporada de Ferrari en 40 años. ¿Qué hizo? Hombre, Ferrari es Ferrari. Y llegar en este momento creo que de alguna forma le quita la presión que tendría si llega a un Ferrari ganador. Aparte, es algo parecido a lo que ya vivió cuando llegó a McLaren, que llegó al McLaren que desechó a Alonso, básicamente. Ese McLaren que no servía para nada, que no daba la talla de Fernando Alonso. Allí llegó Carlos Sainz en buena medida gracias a que Alonso se retiró de la Fórmula 1, sino probablemente no habría tenido asiento para continuar como titular en la máxima categoría. ¿Y qué pasó? Hombre, ayudó a reconstruir el equipo con su experiencia, con su talento, su velocidad, su buena vibra, la buena relación que han tenido con Lando Norris durante esta temporada. Creo que, pues, no hay otra dupla que haya tenido tan buena relación como ellos dos. Y ha dicho al que quiere tratar de desarrollar algo parecido con Charles Leclerc. Obvio, el ambiente dentro de McLaren, pues, hombre, sabemos que es una olla de presión Ferrari. Este es adelante o este es atrás. Ferrari es una olla de presión, básicamente. Y, seguramente, desarrollar lo que él pudo desarrollar en McLaren va a ser más difícil. Pero no creo que sea imposible. Y el hecho de tener, pues, hombre, esas expectativas más bajas, porque si Matías Avinoto dice que aspiran a estar recuperando, estar ahí dentro de los tres primeros, pues ya no es vamos a plear el campeonato del mundo. No, es una expectativa muy diferente. Es dar un paso hacia adelante respecto a lo que teníamos, que igual no va a ser fácil, pero ya se habla de que hay cierto optimismo con el motor que han preparado en Ferrari para esta temporada. Y ojalá que sea así, porque eso le va a dar mucho impulso, obviamente, a la escudería, pero también a Sainz, ¿no? Porque va a ser visto un poco como que, mira, llegó Sainz y el equipo está tirando para adelante. No necesariamente por él, pero, pues, por la suma de todo. Pero subirse a eso con impulso es como cuando entras al mercado bursátil y compras una acción que está a la baja, que nadie quiere comprar porque era una empresa buenísima, pero que ya está dando unos resultados que no están de acuerdo a las expectativas normales. Pero sabes que es una buena compañía y que en algún momento se va a recuperar. Ahora, Diego, vos decías, ¿no?, lo de llegar de McLaren con el año que tuvo a un Ferrari. Pasó lo mismo con Hamilton, ¿no? En el 2012 un McLaren que ganaba carreras a un Mercedes que no lograba encaminarse y miren lo que pasó. Por eso la historia se va a encargar de decir si fue una decisión correcta o no. Pero yo quiero detenerme en lo que dijo Chris también con el feedback técnico que tiene Carlos. Y recordemos que el padre, Carlos Sainz, siempre ha tenido un feedback muy importante en autos de rally, en el Dakar. Él desarrolla los neumáticos. Y Carlos, padre, le ha enseñado muchísimo de lo que él sabe al hijo. Y es cierto, es uno de los pocos pilotos que ha cumplido con el ciclo escolar, como corresponde. Estudiaba siempre. El padre, si no iba, no lo llevaba a correr, sino iba al colegio el día lunes. Así que yo creo que es una persona muy inteligente, con mucho respaldo técnico. Y eso lo va a ayudar a Ferrari. Y también me detengo, para ya terminar, lo que dijo Diego. Si Binotto dice estamos peleando al tercero, el tercero puede ser como lo máximo. Puede ser cuarto y quinto también, ¿no? Es un objetivo alto el segundo. Pero ojalá que se... Claro. Ojalá que se recupere. Porque quién no quiere ver a Ferrari peleando y más con un piloto como Carlos Sainz, que apreciamos mucho nosotros también en forma personal.